Donde más te duela te van a pegar, donde más te hieran ahí golpearán Para que tú sientas lo mismo que siento, cuando menos pienses el día llegará Se te hizo muy fácil marcharte de aquí, te fuiste contenta, te fuiste feliz Me dejaste en medio de todo el mitote, a tientas y arrastras la bronca a salir Por ahí dicen lenguas que andas por ahí, vendiendo tu cuerpo, vendiendo tu amor Lenguas embusteras, lenguas traicioneras, no saben que quieren, que causan dolor Lenguas embusteras, lenguas traicioneras, ojalá y que nunca las castigue Dios Lenguas embusteras, lenguas traicioneras, se sienten perfectas si hablan por hablar Todos en el mundo tenemos defectos y el mío fue quererte y llevarte al altar Te fuiste ni modo, tendría sus motivos, que te juzgue el cielo, que te juzgue Dios Lenguas embusteras, lenguas traicioneras, porque no te callan y dejan de hablar Yo sé que me extrañas y que por mi lloras, 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 lloras y un día volverás Aquí no hay rencores, celos ni venganza, solo la esperanza que un día volverás Por ahí dicen lenguas que andas por ahí, vendiendo tu cuerpo, vendiendo tu amor Lenguas embusteras, lenguas traicioneras, no saben que quieren, que causan dolor Lenguas embusteras, lenguas traicioneras, ojalá y que nunca las castigue Dios Lenguas embusteras, lenguas traicioneras, se sienten perfectas si hablan por hablar Todos en el mundo tenemos defectos y el mío fue quererte y llevarte al altar Te fuiste ni modo, tendría sus motivos, que te juzgue el cielo, que te juzgue Dios Lenguas embusteras, lenguas traicioneras, porque no te callan y dejan de hablar Yo sé que me extrañas y que por mi lloras, 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 lloras y un día volverás Aquí no hay rencores, celos ni venganza, solo la esperanza que un día volverás Lenguas embusteras, lloras, 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 lloras Lenguas embusteras, lloras, 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 lloras